BenQ, I'm crazy, crazy for you Hola, bienvenidos a nuestra nueva cápsula del nuevo monitor LED BL2400PT de 24 pulgadas Es simplemente ideal para el trabajo en la oficina, gracias a sus características de ergonomía, economía y ecología Imaginemos una escena común en la oficina La actitud de un trabajador está influenciada por la comodidad o no de su espacio de trabajo Pasamos muchas horas en la oficina, pero sin tener las herramientas adecuadas, parecería el doble de tiempo Nuestra postura con un monitor no ergonómico afecta directamente nuestro cuello, hombros y columna Con un monitor convencional tendrías que manipular tú las funciones para bajar o aumentar la brillantez Al día pasamos cerca de 20% de nuestro tiempo laboral lejos de nuestra computadora de trabajo Esto ocasiona mayor consumo eléctrico y más emisiones de CO2 Dile adiós a estas imágenes de oficina e ingresa al mundo de la productividad y eficiencia con el monitor BL2400PT Ergonómico, ecológico y económico ¿Qué beneficios tengo con este monitor? Simplemente observa esta otra oficina El BL2400PT de BenQ es ultra flexible Pues tiene una amplia gama de ajuste y así personalizas la posición de tu monitor Ajusta la altura 130 milímetros según el usuario Gira 20 grados hacia atrás y 5 grados hacia adelante para evitar reflejos o brillos Gira 90 grados para que veas documentos muy largos o imágenes con esa orientación Gira 45 grados para compartir la imagen con alguien Y si hay variaciones de iluminación ambiental El monitor ajustará automáticamente sus brillantes para evitar que se irriten los ojos Gracias a su sensor de luz ¿Sabías que cuando estamos frente a un monitor parpadeamos de 5 a 10 veces menos por minuto que lo normal? Esto se debe a que forzamos la vista para mirar fijamente la imagen Pero las consecuencias son graves y se presentan con vista cansada y resequedad en los ojos Por ello BenQ ha implementado un sistema de recordatorio inteligente El cual al detectar que el usuario ha pasado demasiado tiempo frente a su monitor Nos muestra un recordatorio con intervalos de entre 20, 40, 60, 80 o 100 minutos Esto para tomar un descanso La mejor forma de ahorrar es teniendo una eficiencia energética La cual tendrás con la retroiluminación LED del BL2400PT Esto se refleja en un consumo eléctrico de 33% menos al año que con cualquier otro monitor El costo de mantenimiento también se ve reflejado Porque la vida de un LED es mucho más prolongada Y si a esto le unamos el ecosensor El cual detecta cuando el usuario ya no está frente al monitor Y lo pone en modo de ahorro de energía Tendremos aún más eficiencia energética Lo que implica menos gasto BenQ ha creado líneas ecológicas de producto Como parte del compromiso para el cuidado ambiental Y este monitor no es la excepción Otra forma que reduce el impacto ambiental es la manufactura Pues está hecho con material reciclado al igual que el empaque Está libre de mercurio por no tener lámparas de neón Sino LEDs que no contaminan Con esto terminamos la cápsula del monitor LCD LED BL2400PT Espera a la próxima y no olvides visitar nuestras páginas web BenQ, I'm crazy, crazy for you I'm going out of my mind Can't keep telling myself that I'm blind